Una y otra vez la situación con el agua y el estado de las calles y la necesidad de que la intervención sea ya una cirugía mayor, porque evidentemente los inconvenientes son muchos. Calle Olegario Andrade, donde está nuestro compañero Gustavo Gil y los vecinos reclaman por la presencia del Estado y reciben la presencia de los medios por ahora. Adelante, Gustavo. Bueno, nos encontramos aquí en la calle Olegario Andrade, aproximadamente entre 1.400 y 1.500. Nos llegamos porque un grupo de vecinos se comunicó con la problemática que existe en este sector y tiene que ver fundamentalmente con lo que se observa en este momento aquí, con esta arteria que está en un estado no muy apto para el tránsito y en lo cual los vecinos manifiestan que han hecho los diversos reclamos para con esta situación. Nos vamos a acercar a ese grupo de vecinos que aquí se encuentra en este sector para las noticias. Claudio Rodríguez, buen mediodía para vos y bueno, comentanos qué es lo que pasa y cuál es la problemática en este sector. Buen día. Sí, la que está a la vista, la problemática es una calle intransitable, es que es una pena que este sector esté olvidado, digamos, siempre lo mismo. Esta carpeta asfáltica la hizo la primera gestión de lluvres y es lo que duró, seis años y nunca vinieron a arreglarla, a mantenerla, nada. Simplemente fue una recaudación de votos para cuando le hicieron falta y luego se olvidaron. ¿Se nota mantenimiento en el lugar? ¿De vez en cuando viene alguien para tratar de arreglar el problema? No, 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 no se presenta nunca nadie, digamos, nunca se hizo un mantenimiento ni siquiera de un bacheo, por lo menos a lo mejor duraba un tiempo más y es una pena porque acá hay una arteria donde sale toda la gente desde el barrio, desde el fondo y vos lo ves, los chicos del colegio, la gente en moto, se rompen los autos y de noche ni a hablar, decir, esto acá no se ve nada, es un peligro, una pena y no tenemos ninguna respuesta. ¿Se agrava la situación cuando llueve, cuando sucede este tipo de inclemencia? Sí, cuando llueve directamente viene todo, es verdaderamente un peligro. Antes cuando esto estaba sana, sí, que corría todo el agua, por lo menos sabía que había una carpeta de alfártica. Hoy los conductores es un peligro. Es el testimonio de Claudio Rodríguez, también vamos a hablar con una señora aquí que se ha llegado. Yo hace más de 30 años que vivo aquí, vivo en la esquina y también a usted verá, es un cráter en la esquina. Yo también he hecho al canal, a la radio. Yo, pero nunca, nunca se llegó nadie, ni siquiera, acá no un accidente, ha habido cuatro o cinco accidentes. Al frente de mi casa, que yo vivo en la esquina, se cayó una señora con dos nenitos una noche. Después se cayó otro chico más y así, sucesivamente, y no hay respuesta de nada. ¿Qué dirían los funcionarios a través de las cámaras de Canal 4 que los estarían mirando? Que se ocupen un poco. Un poco del barrio, no solamente del centro.